¡Muy buenas! Vengo a presentar la programación de noviembre 2016, que te... ¡Oh! ¡Gete! ¡Ahusina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo mola! Y el miércoles 2, taller de teatro y formación de grupo. Primera gratis. Y el viernes 4, cancaneo teatro. Improvisación teatral. Entrada libre. Y el sábado 5, noche española. Concierto de... Cuatro flamenco callardó. Copas y tacón. Ole, ole y ole. Entrada libre. Y el domenche 6, teatre. Barraca horror show. Humor, terror y teatre en Valenciano. Y el viernes 11, noche de rock. Supernova, tributo oasis. Masjavillion. Cantautor, pop rock chelonero. Entrada libre. Y el sábado 12, a las 17.30 horas. Mindfulness, relajación y bienestar psicológico. Y el mismo día, a las 21.30 horas. Electronic Indian Night. Con concierto de... Silenath. Indian Electronic Psyder. Entrada libre. Y el viernes 18, concierto teatro. Alerta Roge. Por Roge Magdaleno. Entrada libre. Y el sábado 19, a las 18 horas. Clase especial de yoga kundalini y meditación. Y el mismo día, a las 21.30 horas. Noche de rock. Concierto de... Malas cartas. Pop rock. Entrada libre. Y el viernes 25, a las 17.30 horas. Clase intensiva de dance hall y twerking. Descubre tu lado más sexy. Wow, yeah. Y el mismo día, a las 21.30 horas. Concierto de... Guitarras del Mediterráneo. Tónico Tolí y Javier Zamora. Y el sábado 26, a las 18 horas. Concierto de Digeridu y Cantos de Mongolia. Y el mismo día, a las 21 horas. Noche buenrollera. Concierto de... Las Teclas del Globo. Fabulantástico. Entrada libre. Y recuerda que la sala está abierta a propuestas artísticas y de forma gratuita a eventos solidarios. Toda esta programación la podrás ver y disfrutar en Juan Giner número 5. Benny Maclet, el mejor barrio del mundo. Por favor, verifican afuera.